La Municipalidad de Corrientes acompaña a este gran evento de Arandu-Veleza y en esta oportunidad estamos con Kuki Calvano. Kuki, ¿cómo estamos acompañando al Carnaval una vez más? La verdad que muy contento acompañando al Intendente Eduardo Tassano en este lanzamiento. En realidad la proclamación de las distintas figuras de Arandu-Veleza y la presentación en sociedad del tema 2025 de Ciencia Divina. Y bueno, acompañando también como uno de los grandes atractivos de este fin de semana en la ciudad, vimos este anfiteatro colmado, la verdad que se disfrutó a pleno, como uno más de los atractivos que le vamos dando a Corrientes y nada más y nada menos que con el Carnaval que ya empezamos a sentir, a calentar los motores y a prepararnos para el 2025 para esa gran edición. Acompañando obviamente a Vir con todo mi amor porque sé lo importante que es esto y lo que ella brinda y este nuevo desafío, la verdad que me dice, ya fui muchas cosas en el Carnaval pero nunca había sido embajadora de mi comparsa y la verdad que uno no se da cuenta hasta que le terminan dando ese rol, esa función, esa responsabilidad como lo toma ella y hoy era un día especial para ella, así que acompañándola y vine de verde como corresponde, como todos nosotros los de Arandu, así que bueno, acompañando, estaba muy contenta y salió muy lindo todo. Matías Pedemonte es una de las cabezas, se puede decir, del equipo artístico Arandu Velesa 2025. Mati, ¿cómo viviste este evento de la presentación del tema? ¿Mucho más tranquilo? Mucho más tranquilo ahora, buenas noches para todos, buenos días para quienes ven, buenas tardes. Estaba muy ansioso, con mucha expectativa y la verdad que salió todo muy prolijo, compaseros contentos, banda, se presentó el repertorio, se presentó el tema y sobre todo a todo el equipo de Arandu Velesa, la gente hoy lo pudo conocer. Estamos muy contentos, muy expectantes, con una ansiedad que nos corre. Nos vemos la hora de encontrarnos con los comparseros que van a ser los protagonistas de esta esencia divina que se viene contada, que se sume, que va a estar súper divertido, que la vamos a pasar genial, que van a encontrar su esencia en Arandu y sobre todo van a encontrar Buena Onda, de la mano de Moni Listorti, que va a estar ahí coordinando toda la parte de coreografía del corso, con Leo Piccinato, que si bien hoy no pudo estar, va a estar con la coreografía del show y bueno, yo dirigiéndoles artísticamente y marcándole el rumbo a este show que va a ser espectacular y ojalá, ojalá podamos darle a Arandu lo que se merece, lo que viene buscando hace muchos años. Estamos con mucha expectativa y con mucha ansiedad de darlo todo porque va a ser duro. Pedimos a las demás comparsas que se calmen un poco, por favor, este año que no tengan paciencia. Espero que Arandu viene con todo. Bueno, felicitaciones. Gracias y un beso a todos y que vengan con todo el ayer para Arandu. Apertura 2025 de Arandu Beleza es Laura Esquivel. Lau, ¿cómo estás viviendo este nuevo rol en la comparsa de Arandu? La verdad es que muy emocionada. Bueno, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Es un gran año de Arandu Beleza y este año tengo la responsabilidad de abrir la comparsa. Para mí es una emoción muy grande, estoy muy ansiosa ya trabajando con todo, así que bueno, nada, nada, esperando que llegue el carnaval. Muy importante, ¿viviste con enero? Así es, el año pasado fui embajadora de Arandu Beleza, este año me tocó pasar los atributos a Virginia, que es una representante muy importante de nuestro carnaval correntino y bueno, y nada, y Sol me pasó sus atributos a mí. Qué lindo. Así que no, no, espectacular, una emoción muy grande, mucha gente, mucha alegría, mucha buena vibra, así que se vivió muy bien, muy bien esta noche. Felicitaciones y muchos éxitos para el año que viene. Muchas gracias, muchas gracias, como dije, por acompañarnos y bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar a Arandu Beleza, que se comuniquen con nosotros a nuestras redes sociales, sí, Arandu Beleza oficial, y bueno, de todo el que se quiera sumar a disfrutar el carnaval de otra manera, bienvenido sea. Gracias. Madrina de batería 2025 Arandu Beleza, Estefano, Estefano, ¿cómo viviste esta presentación Arandu? Hola, ¿cómo están? Muy bien, la verdad, con mucha energía, la gente se sumó un montón, hubo demasiada gente, como ya vimos hoy, estaba explotadísimo, explotadísimo, estábamos muy esperados, muy obvio, estoy haciendo clase de baile con Luchi, mi maestra, una genia, y obviamente ensayando con la batería ya desde junio por ahí, ya venimos ensayando. Está volando, estamos en septiembre ya, no puedo creer, cuando me di cuenta ya está con mi traje ya. Gracias, muchas gracias, un beso. Bianca Bellazzi es de Arandu Beleza y es la creadora de la historia del tema 2025, contanos un poquito cómo se te ocurrió crear esta temática. Y yo muchas veces, me surgió la idea porque yo veía muchos cuentos y todo eso, y de mi imaginación surgió el tema 2025 de Ciencia Divina, y la idea principal era de que un unicornio, un humano, le sacaba el cuerno a un unicornio y pasaba todo, que los humanos se iban de la tierra, de la tierra mística. Muy bien, qué lindo. Pero cambiaron esa escena para que un unicornio quede sin el cuerno, pero sobreviva. Y así surgió. Y así surgió, y los niños quedaban como los únicos que podían ver a los seres vivos. Todos los que tenían un corazón bondadoso, veían los seres místicos. Reina de reinas, Virginia Costa, nombrada embajadora de Arandu Beleza 2025. ¿Cómo estás viviendo este evento y este nombramiento tan importante? Feliz, emocionada, porque a pesar de que hace muchos años que estoy en el carnaval, que estoy en Arandu, nunca había sido embajadora, es un mimito re lindo, que me da responsabilidad como siempre para seguir representando a la comparsa, para compartir nuestro ayer, y que me da mucho disfrute. Creo que es un mimo hermoso y que además vino de la comisión directiva, que son mis pares, decirle de Nieme, de Ale, con las que nos queríamos y que sean hechas que me digan, che, Vir, te queremos mimar con esto y que también sea una inspiración, porque Arandu intenta, con este espacio de embajadora, que es relativamente nuevo, en mi época no existía, que seamos la embajadora real, como era en su momento la reina de la comparsa, una representante que se pone en la camiseta, que da el ejemplo, que contagia a los demás comparseros, la representante hacia adentro, sobre todo, y también hacia afuera, hablando de la comparsa. Así que estoy emocionadísima, muy feliz. Tenés mucha trayectoria con muchos títulos y eso te genera más presión o más tranquilidad o cómo viene por la mano por ahí. Creo que el primero que tuve, que fue el de la reina de la belleza, 2007. Ay, Dios mío, qué vieja. Voy a ser 18 años de carnaval. Por algo sos reina de reinas. Gracias. Pero ese fue como, tipo, güey, no sabía ni cómo saludar. Fue tipo, reina de la belleza de Virginia. Quise así, tipo, era una cosa feísima la foto, el video, porque era una emoción real de la sorpresa. Y con el tiempo, uno va tomando la responsabilidad, además del disfruté cada vez más. Tipo, imagínate, ahora quiero ser la gran embajadora y decir, guau, estuvo a la altura Virginia de la comparsa y qué bueno que no querían, ay, qué onda, otra vez. Olvídate. Así que, bueno, uno siempre quiere dar lo mejor y, en este caso, por la comparsa. Vir, permítime, porque un momento de la noche fue cuando Kuki te coronó. ¿Cómo lo viviste eso? Lindo. Él estuvo, encontramos unas fotos de mis últimos reinados, no el 2014, porque después del 2014 fue embajadora algunas veces y encontramos una foto donde él ya me había estado coronando. Nosotros encontramos cositas así del recuerdo de cuando no teníamos nada que ver amorosamente y esto fue muy especial para mí, porque además él me hace mucho el aguante y eso es re importante para mí, como todo en la vida. Yo creo que quien elige como compañero o compañera de vida es importante el acompañamiento. Valentina Zap, es la apertura de Aranducitos 2025. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás contenta? Obvio, estoy muy contenta porque es algo que yo siempre quise desde que entré al carnaval y, bueno, ya se cumplió. ¿Cuántos años tenés? Contanos un poquito. ¿Siempre estuviste en Arandu y siempre te gustó Arandu? Sí, siempre, siempre, pero siempre. Cuando mi mamá bailaba y agarraba uno de esos trajes viejos, me los ponía y andaba por el calpón ahí corriendo en los trajes y tengo nueve, casi diez. Qué lindo, qué lindo. Estás muy contenta, seguro, y muy ansiosa ya que sea el año que viene y el verano, ¿no es cierto? Para ser tu traje y tu personaje. Obvio, 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 obvio. Qué lindo. Felicitaciones, Valen, y te vamos muy pronto con tu súper traje. Gracias. Una de las grandes sorpresas en Arandu, Beleza 2025 es la incorporación de nada más y nada menos que Andy Lobera, el equipo coreográfico. Andy, ¿cómo estás sintiendo este renombre? No, no, la verdad que súper feliz, súper emocionada. También fue una sorpresa para mí hace unas pocas semanas. Me hablaron, me hicieron el ofrecimiento, hablamos en conjunto con Moni y la verdad es que increíble. Estoy feliz, disculpen el aceleramiento, pero bueno, me baile todo de paso. ¿Y qué sentís en este nuevo rol, digamos, y cómo te estás preparando? ¿Ya empezaron a trabajar o recién es todo muy reciente? Es todo muy reciente, pero no voy a negar que sí ya estamos hablando al respecto. Sí, compartimos, bueno, muchas ideas hacia dónde queremos llevar las coreografías, los desplazamientos. Estoy súper contenta porque estamos muy alineadas y desde un principio nos llevamos súper bien y eso es súper importante. Nos estamos capacitando, las dos, entonces también es algo muy bueno. Estamos repasando, hay mucho ayer en el repertorio, hay mucho Brasil, hay mucho San Manopé, entonces la verdad que, bueno, yo feliz, feliz, feliz. Yo les dije que iba a haber cosas que se estaban tratando, así que acá está la sorpresa. Y bueno, nada, la verdad que es una nueva experiencia. Sí he manejado grupos grandes, pero bueno, esta vez es toda una comparsa, así que la verdad es que es todo un desafío, pero me encanta, estoy volviendo de felicidad. Muchas gracias y muchos éxitos. No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, estoy a su disposición y gracias por la visualización.